Estamos viendo esta situación, a partir de mañana de cero horas se bloquea Perú, especialmente el sur, Puno, Juliaca, Arequipa, eso estamos viendo. Nosotros tenemos bastantes comunicaciones en diferentes puertos con nuestros representantes, los choferes que están en la carretera, los choferes que están en los puertos nos comunican. Esperemos que no pase eso, va a ser un perjuicio total con las importaciones y exportaciones con diferentes puertos. Sí, eso es esta mañana, esperemos eso y mañana qué es lo que pasa, nosotros inmediatamente vamos a informar lo que está pasando en Perú. ¿Pero qué solución podría darse para la carga boliviana? Ninguna, ninguna. ¿Es complicado el tema en Perú? Así es, tema canciller, el canciller tiene que hacer sus buenos oficios. ¿Se va a perder mucho? Así es, Bolivia perdió mucho con las importaciones y exportaciones. ¿Cuántos camiones más o menos por el tema de San Aguadero calculan que están parados? Centenarios. Ya no, ya no.